La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y la Comarca Bunayala logró en audiencias múltiples la detención provisional para tres adolescentes. Dos, por estar vinculados a la supuesta Comisión del Delito contra la Vida y la Integridad Personal en la modalidad de homicidio doloso agravado de un hecho ocupado el 7 de mayo del 2024 en la provincia de Colón, específicamente en las calles 2 y 13 Avenida Domingo Díaz. Para un tercer adolescente, por estar supuestamente vinculado al delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de tentativa de homicidio agravado de un hecho ocupado el 17 de mayo del 2024 en la provincia de Colón, en las calles 3 y 4 Avenida Central. Debemos mencionar que la aprehensión de estos adolescentes se realiza mediante la operación denominada Ares F4 efectuada el 26 de junio del 2024 en la provincia de Colón.